En cuatro paredes vive mi cabeza Presa de los miedos como una novia vueltas Mi cordura escapa en busca de la calma Pero la locura de mí se apodera Qué difícil escapar de la celda de metal Donde el pozo crece al intentar de acabar Mil historias para dar, decisiones que tomar Mi conciencia respirar, pero el muro cuesta derribar Canciones que me dejan liberar Lo que tengo dentro es mi forma de escapar Sensaciones que consiguen despertar Ese sentimiento con tanto que contar Deja de acecharme cuando cae la noche Preso de los sueños, quién sabe lo que esconde Mi cuerda locura y mi loca razón Alianza para la fuga, búsqueda de la razón Qué difícil escapar de la celda de metal Donde el pozo crece al intentar de acabar Mil historias para dar, decisiones que tomar Mi conciencia respirar, pero el muro cuesta derribar Canciones que me dejan liberar Lo que tengo dentro es mi forma de escapar Sensaciones que consiguen despertar Ese sentimiento con tanto que contar Canciones que me dejan liberar Lo que tengo dentro es mi forma de escapar Sensaciones que consiguen despertar Ese sentimiento con tanto que contar Canciones que me dejan liberar Lo que tengo dentro es mi forma de escapar Sensaciones que me dejan liberar Sensaciones que consiguen despertar Ese sentimiento con tanto que contar 결ipos de la C深manas No, 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 no Calatas Especialmente en esta Ese sentimiento Fuate Tu No